La Dirección de Fomento Económico en el municipio de Durango aseguró que en tres años se ha logrado la apertura de más de 6 mil empresas en el municipio. Sin embargo, reconoció que las probabilidades de sobrevivencia del 70% son escasas, toda vez que 7 de cada 10 empresas no perduran en el mercado más de tres años por diversos factores. Nuestra estadística a nivel nacional desgraciadamente no es muy positiva, pero yo decirte que en Durango vemos que la mayoría de estas empresas se han mantenido. Al cabo de tres años, un 60-70% de las pequeñas y medianas empresas tienden a desaparecer. Y esto no es por un solo motivo, son motivos multifactoriales, desde el mismo punto de venta o el lugar o la misma capacitación, la misma competencia, o sea, hay diferentes cosas, factores, ¿no? Pero yo creo... ¿De esos 6 mil el 70%? Digo, no te estoy diciendo que aproximadamente de esas 6 mil ya desaparecieron 70%. ¿Pero el porcentaje de ANSA? El porcentaje que nosotros tenemos que es después de tres años un 70%, es decir, ahorita no han pasado los 13 años de la administración, estas empresas seguramente un gran porcentaje están vigentes, pero a estas empresas las tenemos que reforzar y los gobiernos tienen que seguir trabajando con estas mismas empresas para que no desaparezcan. Y la mejor manera para que no desaparezcan es capacitándolas, apoyándolas, estando de la mano con los trámites, con los servicios, para que estas empresas no ciertan también esa carga de que los están multando, la parte del gobierno, pero pues también la parte de que se les está capacitando, se les está ayudando para ser más competitivas, ¿no? Con la imagen de Martín Rueda, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.